No, 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 no es problema, no, no, no es problema, ¿cuándo? Se me encanta, se me encanta, las dos, las dos Este lunes en Andrés Duda será el padre porque apareció embarazada luego de que terminó Me sorprende a mí diciéndome que estoy embarazada Ella lo acusa de dejarse manipular por su nueva pareja Pero esa pasa, como hombre Vas son fullopes, te dejan manipular por tu señora Oye, ¿qué pasó? ¿Cuántas veces la hispira? La mamá no me permite Cuando uno realmente quiere ver a su hija, hace lo que sea Pero una deede terminará con 10 años de dudas Lo que determina este cadenio es lo siguiente. Andrea, historias reales. Este lunes a las 8 y 45 de la noche en ATV.